Muy buenas noches amigos, ¿cómo están? Bueno, primero un feliz feriado para toda la familia. Muchísimas gracias a las personas que me están acompañando a partir de este momento a través de mi página web, mi página de Facebook. No es la primera vez que hago una transmisión en vivo. Normalmente hago mis transmisiones con mucha alegría, para tratar de contagiar buenos ánimos, para mostrarles alguna novedad, para compartir con ustedes, para ponernos al día. Esta es una transmisión diferente, es una transmisión que hace mucho tiempo tenía ganas de hacer, porque soy una persona que se ha callado muchas cosas, como muchas personas que están dentro de los medios de comunicación, muchas personas que aportan a la sociedad con su granito de arena desde su lugar, jugando fútbol, haciendo música, haciendo tele, haciendo arte. Esta transmisión quiero comenzar apoyando directamente, frente a todos ustedes, muy, muy orgullosa, este lema que dice construir, no destruir. Un lema que lo creó una persona que admiré mucho por la música, y hoy siento mucha admiración más. Fabio Zambrana, gracias. Quiero agradecerte en nombre de todas las personas que nos hemos sentido afectadas, que nos hemos sentido perseguidas, que nos hemos sentido dañadas, como mujeres, como padres, como hijos, como esposos, como familias, porque eso es lo que hay. Hay un programa de televisión que todos los días se dedica a destruir, que tienen una reunión de pauta para ver en vez de noticias, qué vamos a exponer, cómo vamos a entretener, buscan cómo lastimar, cómo dañar, y si no hay un defecto, si no hay un error cometido, hay que inventarlo, pero hay que hacer algo para salir en vivo y lastimar. Esto no es algo de un mes, de dos meses, un año, es una situación que se da hace muchos años, y nosotros hemos sentido miedo, miedo de hablar, ¿saben por qué? Porque mañana van a hablar peor todavía de nosotros. Por eso hemos optado por muchas opciones, ser amables, dar notas, no dar notas, gritar, callarnos, probamos todas las estrategias y créanme que el resultado es el mismo, afectados como seres humanos, más allá del trabajo que podamos tener. Por eso quise iniciar agradeciéndole a Fabio, porque ha despertado estas ganas en nosotros de sentirnos seguros, de no tener miedo, ¿por qué tener miedo? Si uno sabe lo que uno es, uno sabe lo que vale, uno sabe las horas que trabaja, uno sabe los sacrificios que realiza para hacer lo que hace. ¿Y qué estamos haciendo? Dar alegría, dar proyección a los jóvenes, dar talento, darle una sonrisa a la gente que está en su casa, con o sin dinero, que pueda disfrutar del trabajo que nosotros hacemos. Yo quiero comenzar contándoles cortito algunas experiencias, para que ustedes entiendan más o menos a qué me refiero cuando uno calla. Cuando sale en la tele, uno tiene que pase lo que pase, si haya la tormenta que haya, salir, sonreír y dar lo mejor de sí. Pero muchas veces nos hemos tenido que limpiar las lágrimas cinco minutos antes de salir al aire, porque nuestras familias se han visto afectadas, nuestros padres. ¿Ustedes saben lo que es que pongan en duda la dignidad de una mujer? A mí, no puedo subir a mi auto, a un colega, para acercarlo a su casa, porque ponen en duda mi dignidad como mujer y como esposa. No puedo ir a una discoteca como cualquier joven, como no lo hice ni en mi adolescencia, ni en mi juventud, y tengo que privarme de hacerlo una o dos veces al año. ¿Y saben por qué? Porque tengo una cámara afuera persiguiéndome. A veces prefiero estar encerrada en mi casa, prefiero no salir, estar un fin de semana aquí, invitar amigos, porque al lugar donde vaya, haga o no haga algo malo, siempre le van a encontrar. Y llegó un momento en mi vida donde dije que digan lo que quieran, no me interesa, yo sé lo que soy, yo sé lo que hago, sé que vengo trabajando 15 años de mi vida, con todo el amor del mundo, sé que he sido una buena hija, he tenido miles de defectos, pero trato todos los días de ser una mejor persona. Así, privándome de hacer muchas cosas, me he sentido perseguida en la casa de mis padres, elegir ir a la casa de una amiga y estar manejando como si te estuvieran persiguiendo, asaltantes para robarte porque están detrás de tu auto corriendo a 100 kilómetros por hora, porque no les querés dar una nota, porque estás en tu derecho de no hablar si no querés hablar. Pero así nos hemos sentido miles de veces. Mis compañeras de trabajo, porque nos llevamos bien al aire, compartimos entre colegas, tienen el derecho de decir al otro día, ah, es que parece que ellos han tenido algo. ¿No se dan cuenta? ¿No se dan cuenta que ellas tienen hijos? Que sus hijos consumen la televisión, que sus hijos consumen las redes sociales. ¿Qué explicación le van a dar a sus hijos? ¿Qué explicación le tuve que dar 200 de veces a mis padres? ¿Vale? Ustedes no se imaginan lo frustrante que es tener que dar explicaciones por cosas que uno no hace. Es frustrante, porque ¿qué hacemos? Trabajamos, nos ganamos la vida. ¿Qué hago? Hay tres opciones. Una, dejo de hacer tele para no estar expuesta. ¿Por qué? ¿Por qué? El jugador de fútbol va a tener que dejar de ser jugador de fútbol, porque no quiere que dan a su familia con lo que digan. Alguien hace algo importante por la sociedad. Y porque la sociedad se lo reconoce, ya eso lo hace acreedor del derecho, de la maldición, de que un programa de farándula tenga que hablar mal de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué si sobresalimos en algo tenemos que estar condenados a que nos lastimen? He pasado miles de situaciones durante estos años y les voy a resumir algunas para que ustedes se den cuenta. Recién pasé por el quirófano por una decisión personal. Como cualquier mujer en el mundo tiene derecho a hacerlo sin vergüenza alguna. Los documentos que estaban en la clínica con mi nombre, mi carnet de identidad, de mi esposo como garante, mi firma, la firma de mi esposo, fueron vulnerados, los sacaron. No sé si le pagaron a alguien, no sé si se robaron los documentos, pero los mostraron en la tele. ¿Por qué? ¿No puedo decidir yo si quiero exponer que me hice una cirugía? ¿No puedo decidir yo tener una firma y que se guarde? ¿Ustedes saben los problemas que me puedo ganar a las estafas que me puedo someter por situaciones como esta? Tengo que ver en la tele mi firma, la firma de mi esposo, mi carnet de identidad, mi privacidad expuesta. Mi hermana, mi hermana de 21 años en la universidad, en la estatal, en la Gabriel René Moreno. Ustedes saben cuántas aulas hay. Se han dado la forma de ir a buscarla hasta su curso, frente a todos sus compañeros, perseguirla por toda la universidad para pedirle una nota. Diciendo luego al aire, poniendo en duda que mi hermana puede ser la primera o la segunda mujer de alguien. Preguntándole en vivo a mi padre qué tipo de hijas crió. Mi hermano, menor, tiene 14 años y ha tenido que soportar bullying muchas veces en el colegio. ¿Por qué? Porque dicen personas que se creen con el derecho de hablar sobre uno como si realmente nos conocieran, dicen cosas como si fueran verdades. Tanto nos llenamos la boca hablando del bullying, que no al bullying, todos los días no lo hacen y lo más triste es que la población lo consume, lo mira. ¿Cómo le explico yo a mi hermano? Ellos me aman y ellos saben cómo sí, pero ¿cómo le explico? ¿Sabes qué? Hay gente mala. Hay gente mala que vive y les pagan un sueldo y hay empresas que ofician este programa y ellas salen a decir todas estas cosas, mi amor, no soy así. Y ellos te aman y te creen, pero créanme que uno que trabaja en esto y no entiende la maldad peor, lo van a entender las personas que no trabajan en este medio. Mi papá, mi mamá tienen problemas de depresión. Ustedes saben lo que es que esta señorita o su gran productora o su gran equipo de maravillosos de la televisión esté buscando el número de mi padre en la guía telefónica. Al no encontrarlo, contactan a un familiar, buscan a mi otra hermana, a mi familia para llegar a mi padre. No, mi padre, ¿cómo? O sea, ya yo me tengo que aguantar que se metan conmigo. ¿Tienen que hacerlo con mi padre? No tengo a mi padre con la presión alta, con los nervios de punta. ¿Qué hago? Mi madre no queriendo salir a compartir porque tiene que dar la explicación a las señoras que vienen y le preguntan ¿Es verdad que tu hija esto? ¿Es verdad que tu hija este otro? Por favor, dejen de perseguir a mi familia, no se metan con mi familia, no se metan conmigo, no se metan con la vida de las personas. Hagan la suya. Yo realmente no puedo entender todas estas situaciones. Y se confunden porque ellas creen que este programa da entretenimiento. Hay una diferencia entre un programa que es un reality, donde uno muestra las historias de las personas, ellos compiten entre sí por un premio, se muestran reales como son. Pelean si quieren, no se quieren, al otro día se amistan. Esa es la vida real. Y ellos deciden exponerse porque quieren que la gente los conozca como son. Y están en una competencia. Pero totalmente es distinto que hay un programa que todos los días esté pensando cómo lastimar a las personas. Y que las empresas paguen para que lastimen a esas personas. Como lo dijo Fabio, yo creo que no son conscientes. Pero tienen un espacio televisivo. Señores, es un espacio que hace daño. Miles de historias. No saben ustedes todos estos años cuántas lágrimas he visto derramarse de mis amigos, de mis compañeros. De tener que dar la cara para explicar cosas que uno no hace. Buscar en tu casa, investigar, pagar gente, pagar guardias de condominios para que les den información, pagar a las señoras de limpieza, sacar documentos de una clínica como lo han hecho conmigo, buscar a mi padre, buscar a mis hermanos. Por favor, es un abuso. Uno tiene derecho a salir de su trabajo y que no se te crucen en la avenida una movilidad con un camarógrafo y un reportero. Que están intentando que vos los pises, si vos no le das la nota, se te cruzan en el tapón para que los pises. ¿Para qué? Para que uno vaya preso. Encima de que te hacen toda esa persecución, te sucede eso. Que te vas a la casa de una amiga en el décimo anillo de la Santos Dumont y que te aparezcan allá afuera. Y que prefieras subirte al auto para que no te persigan. Que muestren la placa de tu movilidad. Todo el tiempo sucede esto. ¿Y saben qué? Uno se lo calla, uno no lo dice por miedo. Pero ya no voy a tener más miedo. ¿Y saben qué? No estoy rompiendo con el miedo ahora por mí. De verdad, ya digan lo que les dé la gana de mí. No me interesa. Porque ya yo puse una barrera en mi corazón y dije, no me interesa lo que digan. Yo sé lo que soy. Yo sé con la gente que trabajo. Veo a la gente que hace arte. No quiero que los chicos nuevos que van a ser presentadores, que los nuevos chicos que sean gladiadores, que los nuevos chicos que quieran jugar fútbol, que los nuevos chicos que quieran hacer música se frustren. Que tengan que elegir entre, soy famosa y me tengo que aguantar lo que me digan, o mejor me quedo en la tranquilidad de mi casa, pero no soy nada. No tienen que cortar los sueños de nadie. Nadie tiene el derecho de cortar la libertad de nadie. Por favor, le pido a la gente que no consuma, no consuma esto. Le pido a las empresas que no pongan plata para que se genere más destrucción. Construyamos una mejor sociedad. Muchas veces dicen, ay, pero la televisión de afuera, estas cosas suceden. Sí, que hay programas de farándula. Oigan, traigámonos de afuera lo que sirve. No lo que no sirve, no lo que destruye. Somos una sociedad conservadora. Eso vale oro en este pleno siglo XXI. Tenemos cosas y valores que en nuestro país existen y son maravillosos y son conservados. Como les dije, digan lo que quieran de mí. No me interesa. Pero quiero el día de mañana que mi esposo tenga hijos y que mis hijos salgan a la calle y no los persigan. Que si quieren ser niños y ir a un parque, vayan a un parque. Si quieren ir a un boliche, vayan a un boliche. Si quieren ir al cine, vayan a un cine. Y los dejen tener cortejo y los dejen que terminen, que se enamoren, que se equivoquen, que se caigan y que se levanten solos. Y no les estén poniendo una cámara encima. Esto lo hago por nuestros hijos, por los niños que vienen en el futuro, por la libertad que uno tiene de vivir en una sociedad tranquila. Por favor, les pido que nos ayuden a construir, no a destruir. Ustedes ahora son fundamentales en esto. Comenzó por una denuncia, por alguien que se animó y tuvo el valor de desencadenar esto que nos venía atacando a todos. Gracias Fabio. Y hoy, aquí, con esta cámara, con esta transmisión en vivo, con la gente que me está viendo, me comprometo a que yo me voy a quedar con esta camiseta puesta en el corazón. Por hoy, por mañana, por mi futuro, por mi familia, por mis hijos, por los hijos de las personas que quiero, de las que conozco, de las que no conozco, por las nuevas generaciones. Es complicado, de verdad. Yo les digo, uno aguanta muchas cosas. Pero cuando se meten con los tuyos, duele. Duele, pero eso no nos va a frenar. Porque yo sé que ustedes nos van a apoyar, que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir adelante. Y, la verdad, siempre triunfan. Y creo que el amor es lo primordial. Y, de verdad, yo no voy a hablar nada personal sobre las personas que conduce en este programa. Y no porque no sepa. Porque muchas personas manejamos información sobre ella, o sobre la productora, con quien yo he trabajado y la conozco muy bien. Y quien sé que no es que destruye familias ni hogares solamente en la televisión. Pero yo no me voy a meter con ella. Porque quiero creer, de verdad, que solas en algún momento van a darse cuenta de la situación que están generando, de las situaciones que generan. Les deseo muchas bendiciones que Dios entre sus corazones, de verdad, que el tiempo les alcance para pedir perdón por todo el daño que han hecho. Y que se den cuenta a tiempo de que ya no merecemos esto más en la sociedad. Les agradezco mucho por haberme escuchado. Pero, de verdad, lo más importante creo que es hablar con el corazón. Desahogarse. Siempre quiero traerles sonrisas y quiero transmitirles eso desde el lugar que estén. Pero necesitaba decirles esto para que ustedes sepan que es real. Que no es chistoso. Mirar los chismes de lo que dicen. Que nosotros no nos reímos ni nos afecta. No es que no solo nos afecta a nosotros. Aquí está Anabel, pero detrás de Anabel está un esposo, está mi hermano, está su familia. En el futuro va a haber más familia todavía. Y por ello les voy a luchar. Así que gracias y bueno, aquí está. La camiseta que tenemos que llevar todos. Construir, no destruir. Gracias.